En el BN tenemos algo que será música para tus oídos, pues ahora podrás hacer transferencias inmediatas entre cuentas de bancos locales y regionales. Para poder realizar esta transacción, primero es necesario matricular la cuenta local o regional como cuenta favorita. Para realizar una transferencia en BN Móvil, ingresa a la aplicación y selecciona en el menú de transferencias la opción Otros bancos. Lee y acepta las condiciones y después da clic en el botón Continuar. Selecciona la opción Hacia Otros bancos. Después completa la información de monto a transferir, cuenta a acreditar, cuenta a debitar y el concepto. Finalmente hace clic en el botón Continuar. ¡Y listo! La transferencia ha sido procesada exitosamente y ahora podrás compartir el comprobante como querás. Realiza ya transferencias inmediatas en BN Móvil y recordá que también podés hacerlo en Banca en Línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso.